Mi vida lucho, te lucho, te lucho, tengo en la memoria Mi vida lucho, te lucho, te lucho, tengo en la memoria Mi vida cuando me, cuando me acuerdo de lucho Mi vida me consigue y me considero en la gloria Mi vida lucho, quiero, quiero y lucho, adoro Mis errores de lucho, mi vida, me pierde el otro Yo me muero por lucho, mi vida, lucho por otra Yo me muero por lucho, mi vida, lucho por otra Lucho por otra, sí, mi vida, luchito de oro No le cuentes a nadie, mi vida, que yo te adoro No le cuentes a nadie, mi vida, que yo te adoro Andaluchito de oro, mi vida, que yo te adoro